¡Fuertísimo! Va a cantar, tranquilo, mucho, ¿no? Y... Eh... Lo de la hora que yo salgo que viernes 18 es su cumpleaños, ¿no? Entonces, estaría bueno a felicitarlo, ¿verdad? ¿Ya sonado, o sea? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Pero cumpla feliz! ¡Pero cumpla feliz! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Acá, cantando por primera vez ¡Felicidades! ¡Felicidades! Por primera vez Bueno, este tema... No me mato, ¿verdad? Vamos a sacar foto ¡Vamos a ver! ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Bueno! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, 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 no. No tendría que dejarte y la razón convencería al corazón que era inútil hacerse la ilusión. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? 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 ¿Por qué? ¿Por qué será? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? 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 de tu experiencia como invitado ¿Qué te pareció? Me he cogido un flash de la mierda porque no leía este diva pero todo bien, un ensayo nomás tuve, así que todo a la gente y feliz cumpleaños